¡Aquí! ¡Aquí! Juan Carlos Rodríguez, Valencia. ¡Acapí número tres! En goshelope Guardiola. Ándel Balenezuela año hasta. ¡Aquí lo has parado! ¡Sí, pede, sí, sí! ¡Ciré, círé! ¡Gracias! 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 ¡Esa pierna! ¡Eso es! ¡Continúe! ¡Grotable! ¡Vamos! Bastante. A parte número 2 del compas y dijeron que obedece la acompas. A parte número 2 delầu protector especial yihadista en su sostenible moda la Patencia. Con cuáles, en lucharet, lucharet. que no se siente sigo va bien va bien sigue trabajando sigue trabajando dos minutos pero va bien que vayas cómodo muy bien sale por ahí muévete muévete al jardín y el primero de los dos que vienen los carrinos José Antonio Olma Polencia ¡Bien! 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 ¡Sigue bien, mis amigas, muy bien! ¡Bien! ¡Apunta, apunta! ¡Gracias! ¡Gracias!